hey muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y estamos el día de hoy aquí en la fiesta de grados de algunos parceros a ver hey muchachos saluda a la cámara ya saben que es un video de youtube para el mundo me gradué stefania me gradué explota ala me gradué me gradué ¡Me gradué! ¡Me gradué! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me gradué! ¡Se quedó! ¡Me gradué! ¡Me gradué! ¡Me gradué! ¡Dónde está el otro graduado! ¡Ah! ¡Por allá! ¡Ah! ¡Por allá! ¡Por allá! A ver, vamos por la puerta adentro ¡Plena fiesta! ¡Para la fiesta! ¡A ver! ¡Por aquí andan pe... ¡Ah! ¡ooo! ¡Anda cómo iba! ¡Oh sí! ¡Oh sí muchachos! ¡Eeeey! ¡Chaludero mi video, not de Youtube! ¡Eeeeh! UNA Youtube marincón ¡Heey! ¡No soy DI notifications PASTE Y golpearán... ¡Eeeeee! ¡PASTE! Bueno centre ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos a la señorita, no sé, que está ahí, lo más de parchea. Espera, ¿cómo es que se llama? Estebanía. ¿Cómo? Estebanía. ¿Cómo? Estebanía. ¡Uh! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama el parcero? Bajo C. ¿Cómo? Bajo C. ¿Duro? Bajo C. ¿Cómo? A. ¿Cómo se llama vos? Bajo C. Bajo C. ¿Quién? Emanuel. ¿Quién? Emanuel. ¿Quién? Emanuel. Yo lo escucho. Emanuel. ¿Qué me falta? ¿Eh? ¿Cómo es que te llamamos? ¡Enao! ¡Enao! ¡Santiago Henao! ¡Dios! ¡Dios! ¡Trojado me llamo! ¡Trojado me llamo! ¡Trojado me llamo! ¡Dale! Bueno, aquí tenemos a otra de las parceras que no saben cómo es que llama. Bueno, vamos a volverle a preguntar. A ver, espérame. Vanessa Carolina Fermi Jaramillo, la ciudad de 9 de diciembre de 1991, en la noche, en Venezuela, Caracas. ¿Cómo, cómo se llama? ¡Valeza! 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 Marqués de España ¿Cómo? Marqués de España ¿Duro? Marqués de España ¡Eso! ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¡No! ¡Ya! 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 Esteban ¿Cómo? Esteban, ahí es bailarín Aquí el DJ se llama ¿Cómo? Adiós Griteos Adiós